La tienen difícil porque la comisión tiene un problema estructural. No puede investigar todos los aspectos del gobierno, entonces han escogido algunos. Y por supuesto, una selección de temas para investigar siempre será discutible. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque han escogido los colegios emblemáticos y no otras áreas. Porque en los colegios emblemáticos había una inversión, Fernando, de 1.500 millones. Porque, digamos, los colegios emblemáticos era un tema emblemático. Era un tema emblemático y había mucho dinero. Pero también ha habido temas donde estaban implicados grandes consorcios internacionales, Odebrecht y otros, porque no escogieron esos. Por ejemplo, pero hay algunos temas, ¿ah? Algunos temas están... El sistema eléctrico, donde está Odebrecht, ¿no es cierto? Está ahí Odebrecht. Ya, claro. Claro, ese lo vamos a investigar también. Bueno, además, hay, ese no solo es emblemático, sino histórico. Histórico, exactamente. Hasta tiene su canción. Y estábamos hablando, pues, de este problema estructural de la Comisión, que como no puede investigar todo un gobierno, entonces ha escogido algunos temas. Y la selección siempre es discutible, ¿no? Los colegios emblemáticos, bueno, había mucho dinero, decretos supremos. Claro, claro, decretos de urgencia, que se habían expedido, aparentemente, sin que haya una justificación para dictar un decreto de urgencia, porque tú sabes, Fernando, el decreto de urgencia es perfectamente para eso, para urgencias, para emergencias. Y no se puede utilizar para construir colegios, los cuales ni siquiera hasta ahora están acabados y algunas obras, en varios colegios del Perú están abandonadas. Sí, eso es un buen tema, y claro, que tocan carne, porque hay algunos figuras importantes como el ministro, el ex ministro y el primer ministro Chang, ¿no? Y también ese tema permitiría ver qué descuidada está la educación superior en el Perú, que está muy desregulada. Y ojalá que ustedes, más allá del objetivo de investigar a un gobierno, den conclusiones didácticas para entender la corrupción en el Perú y correctivas. Sí, 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 lo vamos a hacer. Eso sería muy importante, porque eso legitimaría el trabajo de ustedes, ¿no? Estos no son culpables o no son culpables, estos son inocentes. Porque va a venir toda una turbamulta así de debate político partidario, pero luego de eso que quede un informe donde se van a discutir las acusaciones y las diputaciones en sí, pero que quede esas conclusiones didácticas, ¿no? Totalmente acuerdo. Miren cómo la educación superior se está en esta situación, cómo se están utilizando estos mecanismos que no se deben utilizar. La educación superior en el Perú y las universidades hacen de todo, están siendo pues espacios donde hasta se lava dinero, se cimentan pues liderazgos extraños. No se pagan impuestos y con ese dinero se hacen objetivos políticos. Exacto, se usan como, en el mejor de los casos, como trampolín político, en el peor de los casos, como una lavandería más. Como una lavandería, exacto. Entonces ojalá que esas conclusiones queden luego de la turba, multa política que inevitablemente se va y que ya se está dando. Pero le planteaba, en la pauta que estábamos hablando, una suspicacia. Alguien me comentaba inteligentemente que no veía que se estuvieran discutiendo temas donde estén implicados grandes consorcios internacionales, por ejemplo Odebrecht, que es un importante consorcio brasilero y como se dice que el actual gobierno tiene pues una alianza con el poder brasilero. No, 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 yo te puedo decir Fernando ahí, nosotros somos absolutamente objetivos, nosotros no tenemos ninguna alianza con Humala, menos con el otro lado. Pero nosotros es alianza parlamentaria, es un popular, pero no la mega comisión que la preside un oficialista. Pero como te digo, la lista no está cerrada y en otros no han propuesto el caso de Obrecht. La lista de temas es investigarme. Exactamente, sí. ¿Es el tren eléctrico? ¿Está propuesto? ¿Y van a tener tiempo para hacerlo? Sí, sí, yo creo que a ver... ¿Cuándo se cierra el tiempo? En noviembre, diciembre, y se puede ampliar unos seis meses más, cuatro meses más, según es, porque son como son varios casos y como tú dices, sería un punto de partida para luchar contra el otro. ¿Pero ya está aprobado que van a investigar el tren eléctrico? Sí, sí. ¿Ya no están investigando? No, todavía no, pero está aprobado. Está aprobado. ¿Qué otros temas están aprobados? BTR. En el caso de BTR no a los chuponeadores, sino que de una de las casas de los implicados que era Giselle Dianotti se encontraron un USB donde está grabada todas las conversaciones de negociados y eso se ha perdido. Ya. Ya ha habido un avance en el Congreso, pero no se terminó en el informe final. Entonces ya está casi todo terminado. Falta algunas dirigencias, secreto telefónico, bancario y eso se va. Finalmente ustedes podrían hacer pues lo que estaba haciendo y le cortaron hacer este organismo de investigación de la corrupción que lideró la ex jueza Lizárraga, ¿no? Claro, esta comisión de contra la corrupción. Que tenía pues que estudiar la sistematicidad de la corrupción. Finalmente ustedes pueden hacer eso. Se puede dar los elementos, exactamente. Y habrán recogido parte del trabajo que hizo donde había gente muy interesante, no solo la ex jueza Carolina Lizárraga, sino Iván Mey, Núñez Rosana Cueva. Exacto, había periodistas. Usted como acciopopulista no simpatizará pues con el respaldo que Alejandro Atoleo, que además es su aliado parlamentario, porque usted está en la alianza parlamentaria con Perú Posible. No le simpatizará este respaldo que está haciendo a que Gana Perú mantenga la presidencia del Congreso cuando podría ser su correligionario. Sí, sí. Vitocho García Belaú, del presidente. Yo he estado con Víctor Andrés esta mañana y le he dicho, lo siente así, medio en broma, medio en serio. Le he dicho, mira Víctor Andrés, aunque tú votas siempre en contra de mis propuestas, yo te voy a apoyar a la presidencia del Congreso. ¿Usted le dice Víctor Andrés o Víctor Ocho? Víctor Andrés, nunca le digo Víctor Ocho. A veces cuando estamos así, bromeando, pero es Víctor Andrés, siempre le digo, no, es Víctor Andrés, ¿no? A veces es Víctor Ocho, pero cuando ya es algo más informal, pero generalmente le digo Víctor Andrés. Pero le vamos a respaldar a Víctor Andrés, él quiere postular, lo vamos a respaldar con todo, salvo que él desiste y diga, bueno, ya no voy a ganar. Pero ya será un respaldo afectivo nomás, porque ya matemáticamente... Puede ser, puede ser, y si él ve que ya no es posible ganar, él mismo dirá, ya no voy a ganar. Porque lo que sí, y usted claro va a coincidir conmigo en esto, me parece esta teoría de que es conveniente que el partido de gobierno tenga la presidencia del Congreso, es absolutamente discutible. Discutible, yo estuve, ¿te acuerdas? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Claro, y con Toledo, además. Ganó por un voto, en la lista de él, y no lo hizo mal, estuvo... Hasta podría ser mejor para el gobierno si consigue una figura bizarra. Exactamente, y además comparte la responsabilidad frente al país. Porque como la oposición lleva el Congreso y el Ejecutivo lleva el gobierno, a los dos les van a pedir cuentas. Y además se ahorra un cuadro que podría estar mejor en otro lado. Así es. Ah, bueno, que a la abogada también es mejor que no esté en el gobierno. Pero sí sería interesante, ¿no? Como te digo, ya tenemos la experiencia de Antero Flores, y en estos momentos habría como una especie de concertación nacional para llevar el país adelante. La oposición en el Congreso, que tendría también responsabilidad de lo que haga. Y ya no van a estar en la otra orilla pidiéndole cuentas al Ejecutivo. ¿Y por apoyar a Víctor Andrés serían capaces de romper la suerte de alianza de apoyo a la gobernabilidad que hay como gobierno? No, yo creo que no es para tanto decir, oiga, nos salimos porque no quiere usted apoyar esta candidatura. Nosotros tenemos que hablar con la alianza. Además Vitocho tampoco se va a exponer a hacer una causal de una discrepancia. Exacto. Entonces, nosotros más adelante vamos a ver más bien la posibilidad de trabajar con nuestra propia identidad política, porque la militancia nos está pidiendo. Oiga, somos de Acción Popular, y Acción Popular llega al Congreso, y tenemos que ir con nuestra lampa.